Esta semana hemos presentado aquí en Sabalgana el proyecto de supermanzanas, un proyecto con el que perseguimos un doble objetivo, el primero lograr una movilidad segura para que todas las personas desde las más pequeñas hasta las más mayores puedan desplazarse de forma segura por el barrio y la segunda es recuperar parte de ese espacio público que hemos entregado al vehículo a las personas. Creo que es una solución muy ilusionante y que es una de las que está buscando el planeta para hacer ciudades más verdes, más sostenibles y más resilientes. Beraz, animatzen zaitu usted, informazio agazotzera, eta baitale, gurekin batera, auzo bebat diseinatzena.